Me olvidó cuando Skate Wars Esté jugando aquí con unos randoms Y pues nada más, era eso Si escuchan algo en el fondo es que te lo vendo, no serio Y entonces pues ya terminó todo esto Entonces yo quiero Entonces este va a ser mi primer gameplay Así que espero que sea muy botado Si llegamos a los 20 likes, subo más de esto Y si no, me pongo triste Aplastas esos? Oh por dios Ay no me narró ¿Cuándo empezaste a jugarlo? Dime Parece que no has dormido ¿Por qué dormí cuando jugaron aplastas esos? Ay no me narró De aquí, aquí está terminando mi voz real 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 De hecho si voy a De hecho voy a Seguir subiendo esto si quieren ustedes Que sigo dando el apoyo a esta serie Y seguido jugando Edwards, Skywars Un montón de modos Jueganme, eso es lo pronto Escucha Las personas son adictas Y pueden sucederse a ti Primero y Y luego Tus calificaciones irán a indicar Si Me siento que este video va a durar un poco más de 10 minutos Así que Mientras vamos a jugar Porque yo Yo ahorita son las 12 Y tengo que irme temprano a subir allá arriba Con mis papás Porque aquí donde estoy No sirve el clima Donde yo duermo Entonces tengo que subir Entonces bueno Son 10 minutos Voy a durar jugando Así que entonces Vamos a hacer todo esto No, ya vámonos Para que no le hagan mi lavandería Espera ¿No tienes que arreglar la puerta? Ah, sí Toma Tu teléfono se apagará ¿Qué? Mi batería Dame tu cargador No funcionará ¿Por qué no? Porque mi teléfono es el interior Y mi cargador no funcionará con el tuyo No ¿Por qué hacen eso? Para hacerlo comprar más carne No Te voy a irme Adiós Solo No ¡No! ¡Tus dedos! ¡No! ¡No se apagó por la cuerda! ¡Mira! ¡Mira! ¿Quieres que abra la cuerda? ¡Sí! ¡Mira! 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 Estoy buscando los elementos Porque no estoy llamando ¡Mira! 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 Y pues voy a intentar editar este video Y ya pues ya Vamos a escuchar todo el mundo Hijo de su puta No chavales Creo que morí No, tenemos un mejor cuerpo Si quieren, de hecho, después de esto Inicio un nuevo Y pues es mi apoyo a este video Que voy a subir Prometo que inmediatamente Cuando llegue a la meta de likes Estoy pidiendo Y es puro que sube Que empiece a subir la serie Aunque ya no se triste Pero bueno, es que no quiero repetir todo Porque bueno, es que fue muy parecido Ah sí Y eso, después de más ¿Qué haces? ¡Más allá de abajo! ¡¿Qué hacemos?! ¡Porque, señor! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Nos ancianos están obsesionados con el juego! ¡¿Ya aplastaste?! ¿Vamos luchando de él? ¡Sí! ¡No fue muy divertido! ¡Deberías inventarlo! ¡Espera! ¡Quítale tu cinturón! ¡¿Por qué?! ¡Vive como por que me eres el centro! ¡Quítanela más! ¡Morren, morren! ¡Ya! ¡Ven a que obtiene el carrer de televisión! ¡No puedo! ¡Me toco que es mi fran! ¡Oigan! ¡Oigan! ¿Alguno de ustedes o mis intereas protegería su cuerpo y cambiaría el canal? Se lo quedó glorío y el verde, porque el azul claro ya murió Es lo que se nos mata, nos va a ganar un coca Ahí se va a potear el móvil adentro Hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta Me voy a caer, me caigo Si fuera, ¿ok? Ahí no lo vienes Fue un atentero ¿En verdad quieres saber? No No, 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 y vámonos Es mi fraco y Abraham Lee ¿Cómo hago para que se muevan? Cámonos tus fotos y corretando No, no, no No, no, no ¡Cállelo! ¡Cállelo! Operate final ¡Cállelo! ¡Cállelo! Esto me ha perdido Esta, como que te pones ¡Cállelo! 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 Porque mis manos están tentadas ¿Sí? ¿Sí? ¿Había un mono en el sanitario? Sí, claro Me retrasé por un mono en el sanitario Odio cuando eso pasa Maldito, maldito, maldito ¡Muere, muere! Hay un estudio de karate al lado para niños ¿Un estudio de karate? Sí, lo llaman Dojo 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 Nooo Mi amigo dice que se llaman Dojo ¿Sí amigo? Dojo, ¿lo conoces? Ah, ¿sí? ¿El DJ? Sí ¿Estás segura de que el DJ y Dojo se llaman Dojo? Hola Sí, esta vez estoy un poco más animada y estoy así con esto ¿Por qué no estoy tan nervioso con este o de... de los videos? Es un nuevo A ver, no sé si hubo un video que lo puse en privado porque no... por mongol... no sé antes de su canal es cristiano, no puedo decir nada ¿No? Ok ¿Tu pantalón? ¿La te imaginas? ¿Cómo voy a subirla? ¡Oh! ¡Mira el porro de España! Si quieren el logo puedo subir más Ay, no me alcanza Tienes dos... Mejor voy por oro Voy por oro Voy por oro Voy por oro Solo quedamos él y yo Pedido de los dos que pasen Vivo aquí en el hermoso pueblo llamado Greenfield Y si, viví aquí antes que los infantiles ¡Vamos a saltar! Así que... Construye esta cabaña del tronco Yo, firma Y también la pinté de rosa No voy directo a su vacilita Y cada noche Leía un libro frente a la simulera ¡Sí! ¡Eso ya está demasiado! Gente, se están perdiendo un buen show Y... Un día Yo sería presidente de esta linda tierra Oiga, eso ya es público, ¿sabes? Ya, a ver la puerta donde se disparan en la cabeza A veces cantarán ¡Pero nadie pone atención! Disculpa ¿Qué? Jugamos a los procesos ¿Y? ¿Podrías callarte? ¿Están felices ahora? ¿Y quieres llorar a él? ¡Cantanlingón! ¡Dame! ¡Dien! ¡Dame! 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 ¡Cantanlingón! ¡Dame! ¡Dame! Uy, ya son 10 minutos Creo que va a ser mucho Y luego lo tengo que editar para cortarlo Y que sean 10 minutos Voy a cortar todas estas partes donde no estoy grabando Y no estoy grabando Así que todo va a ser así como que se estirna Así que bueno, ya Bien, desde luego Tengo un poquito Un poquito Todavía me fijaras eso del espanto ¿Cierto? Te voy a casa No lo harás Saldrás al escenario y terminarás tu terrible obra ¡Ah! ¡Que presten atención! ¿Cómo? Normalmente saldría ahí y forzaría esos tontos A dejar tu tonto a juego Pero dais, aplastó las manos y no puedo Espera Acumuda tu brazo ¿Por qué? ¿Qué es tu cara? Ya verás ¿Por qué no sofrerlo? Bien gente Es tu última oportunidad Dejarán tus amarrados de lado Y verán la horrible obra de acá o no Mira el 56 Y verán la horrible obra de acá o no ¿Cómo monta el discurso? Ahí estoy ¡No! ¡Ah! ¡Virga! Pregunta ¿Me anda poniendo ahí? No, está bien O sea, no No, no No, no No, no No, no No ¿De cuánto hierro? Esto es un arma Pero eso No 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 Es de inmoral, podemos que los vean. Están muy empatados. ¡Aquí ya! Bloques. No, 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 no. No, 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 no.